¡Suscríbete al canal! a toda la gente del FAN, que no se olviden que el domingo 13 en la reunión chiquilla, y será hasta la próxima, hasta el próximo jueves, con muchos cariños, muchas gracias. Muy bien, bueno, será hasta el próximo jueves, también nos estoy despidiendo, un abrazo a la gente que está en el chat, a Marcial, a Eva María, a mi comadre Nátaly, y a toda la gente que está ahí, un abrazo grande, y ya lo estaríamos conectando el próximo jueves. Un saludo a todos y gracias por...